Pues increíble porque, bueno, conocer, de entrada no sabía que teníamos tantas posibles top models en todos los estados de México. Qué padre que Oscar, ahora sí que se alentó a hacer este concurso. Qué ganas de ir a buscar a las bellezas en toda parte de la república. Lo felicito, aparte el resultado es espectacular. Hay muchas niñas muy bonitas. La verdad es que va a ser muy difícil poder decidir quién es la top model porque todas tienen bastante para dar. Están muy guapas, tienen muy buen cuerpo, están bastante jóvenes, que es muy importante para poder encaminarse a hacer top models desde su pequeña edad. Y creo que va a estar muy divertido este concurso. Estoy muy feliz porque invitaron ahora sí a coordinar estos shows y pues a dar todo lo mejor de nosotros para poder encontrar a la super nueva top model mexicana. Muchas felicidades a ti, Oscar, y muchas felicidades a The Fashion y a todas ellas y pues quedan en la mejor. La simple línea. O sea, planea tu salida mucho antes. No aquí. Aquí centigar ya hay como que empiezas y no empiezas entonces tú empiezas mucho antes. Aquí hay un pelón, aquí nadie te está viendo. Tuy entras con mucha firmeza y mucha seguridad. Cada paso es contigo. O sea, no hay un es bien importante que estemos siempre muy felices y que demostremos que nuestro trabajo no es algo mecánico si no es algo orgánico es algo natural así somos siempre somos sexys donde estemos y 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